Música Bueno, el problema es que se reinician los enemigos Creo que, no, ese no lo hemos destruido Hay que destruir ese Porque esos no vuelven a aparecer Ay, que me pasa corriente Falta uno Bueno, hay que romper esa celdilla con más balitas de nitroglicerina Y vamos a hacer esto Bueno, acá no, eso es por el lado de atrás Hay que hacerlo girar Ay, Kashi Ahora es mi turno de desquitarme ¿Qué? 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 ¡Ah! En la venta Bueno, acá hay que hacer lo siguiente Primero romper los regalos Otra parte del pulpo Ya llevamos siete, faltan dos, aquí conectamos otro tubo Este debe ser el séptimo, ah no, el octavo, perdón Estas gráficas hay veces Nueve pedazos, muy bien Bueno, acá hay varios trucos para traer las raticas Entonces lo ideal es llevarlas hasta allá, hasta el fondo Donde está el mayor, donde la tubería Bueno, ahí ves, como ven, se pegan ahí Entonces cuando se les pegan ahí Llaman a Max y ella trae las raticas Hay que arrear las ratas Arre, arre, ganado, arre Vamos a usar a Max Arre, arre, para allá A ver Bueno, siempre se queda alguna rata fastidiosa No nos quiere joder la vida Todas para allá, todas para allá Ahora todas para allá Está muy bien, todas para allá Ahora para allá Vámonos a riendo Está una y faltó otra Ahora vamos a Max Venga para acá El problema es llevarlas con Max Es que es muy lento A pesar de que lo siguen Falta una Voy a buscar muy bien Donde está Aquí está Aquí está Como les dije es fastidioso Ven, ven, ven Ven, Raticá, ven Cuántas faltan Cuántas faltan pues Eso es un poco demorado a veces Ah, está así que no Ya se le volvió el humor al Grinch Afortunadamente Ah, no Falta Abrir esto de acá Ahora sí Esta parte del Grinch Del Pulpo Llevamos 8 Falta la última No, me falta la última Tubería Que está en una parte final Larguémonos de acá La parte final es esta Deben haber conectado Las nueve tuberías Y esto abre este segmento Aquí está la parte final Del Pulpo escalador Listo Ya esta sección Está prácticamente completa Ya tenemos las diez partes Ahí y ahora Hay que llevárselas Al ordenador Bueno Entonces Lo primero que vamos a hacer Acá es esto Cerrar Cerrar Ahora vamos a mover esto Primero hay que mover Esto Esa es la maniobra Exacta Venimos acá Y ahora ven el movimiento final Ese movimiento Bloquea este movimiento Ya van a ver Entonces es muy necesario Si lo tienen que hacer En ese orden Listo Entonces aquí Activamos la palanca Y la conseguimos Y la conseguimos Bueno aquí ya abrimos el lago Obviamente no vamos a ir Obviamente no vamos a ir Porque el lago Es la parte final Y nos faltan muchas partes Por conseguir todavía El green scopter Entonces Primera vez que conseguir Las partes del green scopter No No El green scopter O Disculpenme, lo siento muchísimo Siempre me pasa cuando estoy grinchado Bueno, acá vuelve y juega las pesas Vamos a hacerlo Muy bien Ya vamos para los mil regalos Vamos bien Esto no se preocupen Esto lo hacemos al final, final, final del juego Es para hacer el trineo O sea, eso es muy al final Que es para atrapar a Papá Noel Entonces por ahora no se preocupen de eso Que las primeras veces yo di mil vueltas acá Pensando que tenía que hacer algo Y todavía no es Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da vamos a ver ahí está muy bien vamos a darle la comida al ordenador ah, después de lo que no era vamos a ver listo, otra misión lista muy bien vamos a ver bueno, como ven hemos sido ahorrativos en cuanto a los huevos se quedan a los huevos vámonos para acá bueno vamos a hacer el pulpo escalador vamos a ver vamos a ver ahí está pulpo escalador vamos ahora para en segundo nivel a completar la última sección vamos a ver